Vamos a hablar de que una noticia que ha pasado este fin de semana, que todo el mundo está comentando todavía, porque están confundidos. Nosotros como tenemos habilidad de reconocer estos trucos en la comunicación, podemos detallar y llegarle a la claridad a la gente. El caso de Sergio Vargas y el Pacha. Pero eso fue el sábado que pasó. Pero te habláis fin de semana. Pero eso fue hace una semana casi. Pero hay una nebulosa, Wilson, que hay mucha gente opinando todavía, que creen, que creen que eso fue de verdad. Tú lo oyes hablando con el Madone, las esquinas. Señores, pero Sergio Vargas le dejó a el Pacha plantado. No, señores, es un montaje. Es una película más de la que el Pacha monta ese guión. Lo ha hecho ya con Toño Rosario, lo ha hecho con quién más, varias orquestas lo ha hecho ahí. Con todos. Con todo, con todo lo que él puede hacerlo. Lo hace, lo hace. Una checha, no, que no te dejo cantar. Ahora se la cogió, cometele a Gonzalo, contra la boca y nariz a Sergio Vargas. Y Sergio Vargas le dice que abandona, abandona el escenario. Vamos a ver de nuevo. Oye, el Pacha tiene a unos hartos, mi amigo y mi hermano. Dale audio al principio para que ordenar ahí la veracidad de la noticia. Mamola, pero hasta los muertos han escuchado eso ya. No, no, falta otra vez que yo lo tomo otra de ustedes. ¡Gonzalo! Todo el mundo cree que este es drogadito. Todo el mundo cree que tú, tú vienes enchuchado aquí. ¡Ay no, yo soy sano! ¡Oh, polla Gonzalo te va! ¡Oh, polla Gonzalo te va! Todo el mundo cree que este es drogadito. Todo el mundo cree que tú, tú vienes enchuchado aquí. ¡Ay no, yo soy sano! ¡Oh, polla Gonzalo te va! ¡Oh, polla Gonzalo te va! ¡Te puedes ir, Sergio! ¡Que se vaya, no! ¡Que se vaya! ¡Emilio, emilio, respétame! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Ha dado éxito al Pachá, a la carrera del Pachá. Y eso no es malo, la gente lo critica. Yo no lo critico. Porque la comunicación hay que ordenarla también, digo, decorarla también con la parte del show. O sea, darle el drama, darle ese drama que caracteriza al Pachá. Todo el tiempo el Pachá, eso no es ahora, el Pachá siempre ha sido así. Siempre es el Pachá que usted ve ahí. El mismo maldito loco del Canal 7 Cibao. Nuestra mascota que se lo hemos endosado al país. Entonces, usted no puede criticar al Pachá porque así fue que usted lo conoció. Ahora, si el Pachá le cambia de la noche a la mañana, con esta cuestión de esta vaina... Está fácil. Si eso no es montado, usted sabe que él le va a hacer una de las de él. Entonces, no vaya. Ajá. Si usted no quiere ridiculizar al Pachá, que el Pachá lo ridiculice, caer en el juego de la producción del Pachá, no vaya el jodió programa. Hay mil programas más. Entonces, si usted va, se está prestando a cualquier juego, no es el Pachá está bien. El Pachá es mi amigo, mi hermano, mi mentor, y es de esta empresa, y todo bien. Prómate, claro. Usted va para después salir a criticar porque le hicieron una cosa de esas. O usted hacerla ya. Hay más plataformas, hay más programas, claro, el que más se ve, el que se yo, el soberano, todo lo que usted quiera decir. Pero hay más programas. No se exponga para que después entonces no le pase eso. Ahora, si usted va, sabemos entonces que usted parte del circo ese. Sí, entonces todo el mundo que conoce al Pachá, el que debutó, ha sido con ese drama. Entonces usted no puede venir ahora. Y creo que es un montaje del Pachá, que esto criticándose, no, es el Pachá que se ha vendido. ¿Por qué no ponemos un punto y pasamos de un santiaguero rastrero a un santiaguero de verdad? ¡Suscríbete al canal!